Estoy decidida Voy a sacarte por completo de mi vida Tu contrato tiene la fecha vencida Me esperé una despedida Te echo la bendición y ojalá no te vuelvas De llorar, ya se secó todo el río Estuve siempre con ti, pero ahora voy por lo mío Baby, ya me conozco todo tu drama Y esto no se soluciona ni en la cama Te digo adiós, adiós Con forma que con escuchar también notas de voz Trato de que esto funcionara, pero me rendí Buscándote fui yo la que me perdí Te digo adiós, adiós Conformate con escuchar también notas de voz Sé que cuando aprendas una te acordarás de mí De los errores aprenden Y de ti aprendí Tanto tiempo creyendo que tú eras culpa mía Doble cara, yo pensé que bien te conocía Pero tarde o temprano A la luz salieron las mentiras Te di mi tiempo en vano Pero después de la noche llega el día Siéntame de la mano Sé que no te gusta perder Pero el sol con un dedo no puedo esconder Te perdoné no solo una, fueron tres Hasta que me cansé Y te digo adiós, adiós Conformate con escuchar también notas de voz Trato de que esto funcionara, pero me rendí Buscándote fui yo la que me perdí Te digo adiós, adiós Conformate con escuchar también notas de voz Sé que cuando aprendas una te acordarás de mí De los errores aprenden Y de ti aprendí Y te digo adiós Y te digo adiós, corazón Te deseo lo mejor Buena suerte pa' ti, pa' ti Estoy decidida Voy a sacarte por completo de mi vida Tu contrato tiene la fecha vencida Me espera una despedida Te echo la bendición y ojalá no te vuelva a ver